Vamos, Vicky ya se va. ¿Para dónde vas, Vicky? ¿Para dónde vas? ¡Hola! ¡Se fue Vicky! Vicky va de paseo en carroza. Vicky, ¿para dónde vas? Vicky, ¡hapy birthday! Vicky, quiero verte. ¡Hurra! ¡Vamos! ¿Para dónde vamos? ¿Ah? ¿Para dónde vamos? Vicky, ¡helo, helo! Vicky se va de paseo con todo en su casa. Vicky, ¿para dónde vamos? Vicky, ¿para dónde vamos? Dile a las chicas. A ver, cuéntales. Primero, cuéntales para dónde vamos antes de irnos. Vamos, cuéntales. Cuéntales, ¿dónde estás? ¿Dónde veo? Oh, aquí. Vicky, cuéntales, ¿dónde vas? ¿Para dónde vas? Pero llevémonos a Jaco. Regresemos a traer a Jaco. ¡Hurra! 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 ¡ niña les cantó y estamos aquí porque la vamos a llevar afuera porque ahora es sábado y siempre los sábados, todos los días limpiamos las aulas, pero el sábado la sacamos afuera y la lavamos con una languera y bien una lavada profunda, todos los sábados lo hacemos, pero obviamente todos los días le cambiamos el papel, si ven anoche se lo cambiamos y todavía está un poco limpio pero de todas maneras siempre en la noche ya les hemos compartido la rutina de noche de estos dos chicos, si no conoces a Jaco, también tenemos a otro que se llama Jaco, es un color hermosísimo el de Jaco y te invito a que pases por el canal de él para que lo conozcas y por supuesto y se quedó frizada la perdimos, la perdimos victoria vámonos, vámonos por afuera vámonos por afuera, en el próximo video, ustedes verán no, no, no te bajes quiero que te vayas arriba lo que quiere es bajarse y irse al sofá a molestar a Toby porque vean a Toby que hermoso está ahí dormidito ya verán lo que ella va a ir a hacer ella lo que quiere es ir a molestar a Toby a ver vamos pues ¿a dónde quieres ir? no vayas a molestar a Toby ¿ok? no lo moleste que él ahí está bien tranquilito descansando pórtate bien victoria ay que bonita ay que bonita no lo vayas a picar que tú eres bien ruda no lo piques vete para allá él no quiere jugar contigo a Toby no le gusta jugar contigo vamos vamos vete para tu esquina pique ¿sí ven? ¿sí vieron? ¿cómo le sacó carrera? ay es que esta niña es tan peñonera ¿sí ven cómo le sacó carrera al pobre Toby? porque quiso picarle la cola victoria ¿por qué eres así? hurra y luego lloras porque Jaco no juega contigo o que diga Toby no juega contigo vicky vente eche la patita eche la patita camille vente vamos afuera vamos afuera tú no agradezca y yo te consienta vamos afuera o te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí y yo voy a limpiar tu jaula yo voy a limpiar tu jaula tú te quedas aquí vente eche la patita hurra no muerdas no muerdas nada no muerdas nada señorita ¿dónde estás? te veo oh Toby 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 vente a jugar con Vicky Toby ay que bonito ay que bonita vente a la patita no muerdas nada no muerdas nada her Präsident o madre o cu 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 m� c ¿Qué? 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 Deja a Toby tranquilo. ¿Qué? Deja a Toby... Dejalo tranquilo. Dejalo tranquilo, Victoria. Mírame. Vicky. 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 Venme.